Este 11 de abril elegimos a nuestros representantes al Congreso. Sigue paso a paso el proceso electoral, acompañados por nuestra programación especial en VHTV. Este 11 de abril, desde el mediodía, quédate con tus conductores favoritos y sabrás quién ocupa la silla presidencial. Elecciones Presidenciales 2021 por VHTV. ¿Estás harto de la corrupción? Tu voto es necesario para erradicarla de nuestro país. La corrupción es un cáncer que nos mata como sociedad. Muchas personas buscan un puesto político para enriquecerse o para buscar la inmunidad, no para servir al país. Por eso investiga bien a los candidatos para que sepas lo que han hecho en los cargos públicos y privados que han ocupado. ¿Han cometido actos de corrupción u otros delitos? Ojo, también existen acusaciones inventadas y difundidas para hacer guerra sucia a un candidato y sacarlo de carrera. Date cuenta, confronta la información, busca diversas fuentes. Nos estamos yendo al hoyo. Rescatemos al Perú. Infórmate, vota y vota bien. Hola, soy Luciano Reboredo y los espero todos los miércoles a las 8 de la noche en El Vuelo de la Abeja. Un programa para analizar la realidad política nacional e internacional. No lo olviden, todos los miércoles a las 8 de la noche por VHTV. ¡Suscríbete al Perú! ¿Cómo están amigos? Una nueva edición de Reconquista. En esta ocasión tenemos el gusto de entrevistar a nuestro gran amigo Miklos Lukak, quien está, como todos ustedes saben, en Inglaterra. Y no podíamos dejar en esta oportunidad de hacer algunas reflexiones para las elecciones próximas de este domingo 11 de abril. ¿Cómo estás Miklos? Querido Alberto, un gusto, un abrazo a la distancia y contento de estar en tu programa. Y bueno, vamos a conversar de lo que se viene ahora, ¿no? Las elecciones. Miklos, vamos de frente al punto. Lo más importante en esta semana, creo yo, es orientar al electorado cómo votar. Hay varios elementos que considero yo que una persona debidamente informada y responsable debe tener en cuenta para emitir su voto. Dentro de este contexto electoral, ¿cuál es tu opinión respecto a este asunto tan grave de Odebrecht que, lógicamente, consideramos que los candidatos, no solamente para la presidencia, sino también para el Congreso, han debido tenerlo en cuenta para sus propuestas. ¿Qué piensas tú sobre esto, sobre este punto concreto? Bueno, pienso que el único candidato que ha declarado abiertamente una lucha frontal contra Odebrecht y que ha prometido realmente acabar con esta empresa, no con la gente que trabaja en esa empresa, ojo, porque se le puede reubicar, porque ahí también están diciendo, ay, que no sabe lo que está pasando López Aliá, hay gente que está trabajando en esa empresa que no tiene la culpa de haber estado trabajando para una empresa corrupta porque no lo sabían. Y esas personas deben ser reubicadas, desde mi perspectiva, y creo que eso se podría hacer desde el Estado también. Pero Odebrecht es un insulto al país. La presencia de Odebrecht es un insulto al país. La forma como se han negociado también, las multas, esa multa ridícula que se le ha cobrado, que todavía, que tienen no sé cuántos años para pagarla, y que al final va a terminar siendo, creo que son 230 millones. Es una cifra así con respecto a los 80 mil millones de dólares que nos han robado estos ladrones. Entonces, tiene que ser una lucha frontal. Y el único que ha hablado claramente contra esto, que ha declarado una lucha frontal contra esta empresa, ha sido Rafael López Aliá. El resto, silencio, un silencio cómplice, sin ninguna duda, o ambigüedad. Y la ambigüedad, para mí, en política, en tiempos actuales, donde se necesita definir tantos temas con claridad, es sinónimo de, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, debilidad, y en el peor de los casos, complicidad. Así que creo que es un punto muy importante. Miclos, Hernando de Soto, por ejemplo, mencionó sobre este punto tan importante de Odebrecht, que no se le podía hacer absolutamente nada, que era muy posible que existan demandas en el CIADI, y que la comunidad internacional iba a ver con reproche este asunto. ¿Tú qué crees al respecto? Bueno, sin ser un experto en derecho, ¿no? Existen ciertas cláusulas también por corrupción, donde se inhabilitan todo este tipo de acciones que podría tomar una empresa corrupta contra un Estado soberano. Así que eso es falso. O sea, ¿se impide la posibilidad de que Odebrecht pueda seguir manuevrando corruptamente para evitar esto? No. O sea, probablemente ellos tomen acciones, todavía tienen mucho dinero, pueden tomar acciones legales contra el Estado peruano, pero están predestinadas a fracasar porque los términos en los cuales estarían haciendo una contrademanda son totalmente insostenibles. O sea, el robo es de tal magnitud, y está probado en tantos campos, con declaraciones, con confesiones propias de los dueños de la empresa, de los principales directivos, que se hace absolutamente insostenible una contrademanda al país por esa situación. Hay que expulsarlo literalmente a patadas. ¿Existe? Bueno, es obvio que existe una vinculación entre Odebrecht y los grandes medios de prensa acá en el Perú. ¿Crees tú que la gente debe entender esta vinculación al momento de votar? Pero, por supuesto, es un vínculo esencial, porque al final la política en el Perú, la política de la corrupción se mueve a través de incentivos y desincentivos. Entonces, el incentivo que durante todos estos años se ha generado, que empieza, de hecho, es Alejandro Toledo, si empezamos a ver el mal accionar de Odebrecht, podemos trazarlo hasta el gobierno de Toledo, especialmente la interoceánica. Ahí empieza la lluvia de millones. Y no ha parado en todos los gobiernos que han sucesivos. Has tenido a Susana Villarán, totalmente involucrada con el caso Odebrecht, Ollanta Humala, PPK, Vizcarra, y lo que es peor, porque la gente siempre ve a los que están en vitrina, pero aquí también hay miedo de prensa, claramente. Todo el grupo mediático corrupto que existe en estos momentos, y también tienes a ONjeros. Los ONjeros están pasando piola. Y mira, a mí me llama la atención algo. Son unos sabuesos para encontrarle hasta la última prueba o indicio, o si no la tienen, la inventan, a todos los candidatos de oposición, a sus intereses. Son increíbles. Pero un nivel de corrupción tan grande y pensar que no sabían lo que estaba ocurriendo, eso es absurdo, no se sostiene. La evidencia empírica es concluyente. No puede ser sabueso para unas y un completo imbécil para otras. Cuando hay un completo silencio, o una deliberada intención de desinformar, que eso es lo que también ha ocurrido, o de dar la información por puchitos, siempre calculando qué tipo de pasos se iba a dar más adelante, cuando tienes una fiscalía, para evitar problemas legales voy a decir, es completamente inoperante, porque todo este tiempo ha pasado y ni siquiera hay un solo condenado. O sea, y a estas alturas, tanto el tiempo que ha pasado y que no tengas ni siquiera un condenado, me parece, por decirlo, menos sospechoso. Entonces, esa correlación es clave, porque ese es el sistema de aceitamiento, de la parte de arriba y cómo iba boteando hacia los estamentos inferiores, desde los directivos más altos de las empresas de comunicación, hasta los salarios que reciben estos lectores de teleprompter, que no son periodistas, sino que son activistas. Porque, claro, no les gusta aceptar que probablemente los 5.000, 10.000 o 15.000 dólares que cobre mensualmente han salido parte de ese dinero en tiempos pasados de esa corrupción o también ahora que tanto les gusta, es este dinero del avisaje estatal. Claro, Miklos, ¿crees tú? Nosotros hemos sostenido en otros foros que en realidad este tema de Odebrecht va más allá de Odebrecht como empresa, si no es una filosofía de vida de oligopolios que se han mantenido a lo largo de la existencia de la República. Es decir, desde la existencia de la independencia del Perú, estamos por celebrar 200 años, pero en opinión de muchos, entre los cuales me encuentro yo, consideramos que en realidad la verdadera independencia va a darse cuando exista el desprendimiento de estos oligopolios que se han mantenido a lo largo del tiempo poniendo y sacando presidentes. ¿Tú qué opinas? No es cierto. Estos fenómenos no se configuraron recién en estos últimos 20, 30, 40, 50 años. Esto es parte de la estructura también de incentivos y desincentivos perversos que existen para ahondar en la corrupción. O sea, la concentración de poder en el Perú ha sido histórica. Tú puedes incluso irte hasta antes del Período Republicano. En la estructura del Virreinato también tenías una jerarquía, un poder bastante vertical y centralizado. Entendible en cierta manera porque el Virreinato del Perú en ese entonces y el Perú, países muy difíciles de gobernar por las características principalmente en esos tiempos geográficas. La desconexión que existía, por ejemplo, entre Costa y Sierra era increíble. Ni hablar de selva. Eso era contactado. Entonces, se entiende que haya una necesidad de centralizar y verticalizar el poder político. Pero el problema es que entramos nuevamente a la vida republicana con ese mismo patrón de unas élites que en el Perú históricamente se han caracterizado por ser egoístas, muy sociales y abiertamente predatorias. O sea, nunca existió un proyecto de república para las élites. Ojo, y cuando hablo de élites no me refiero. O sea, respeto intelectual ninguno porque es una manga de amiegas. Pero sí un poder económico muy fuerte. Nunca hubo un compromiso por desarrollar país como, por ejemplo, si lo hubo con Chile. En Chile tú tenías una clase, una élite comprometida con el desarrollo nacional. No lo viste en Perú. Y eso, bueno, después puedes hablar incluso del fenómeno de las 30 familias, ¿no? Que también está documentado. O sea, cómo el poder económico está concentrado en 30 familias. La época del guano, la época del caucho, la minería. O sea, históricamente hemos sido un país donde unos pocos han concentrado la riqueza que le pertenece a todos. O sea, aquí la gente podría decir, pero uno está hablando como socialista. No se trata de eso. No, no, absolutamente. Acá hay que dejar en claro una situación. Yo estoy a favor de la empresa privada. Me parece fantástica la empresa privada porque genera empleo, es fuente de dinamismo, aumenta el consumo doméstico, es fuente de ciertos casos de innovación, de empleo, etc. Tienes una serie de beneficios. Tributa, ¿no? Pero cuando ese poder económico tiene la capacidad de influir sobre decisión del poder político a través de donaciones, el fenómeno que estás viendo ahora, por ejemplo, a nivel global con la filantropía, ¿no? Donde tú no ocupas el poder, pero de alguna manera lo privatizas. Que ocurrió también en el siglo XIX en el Perú. O sea, esa sucesión de gobiernos militares hasta el gobierno de Pardo. Fue un... Eran presidentes militares, pero sometidos al poder del dinero, en muchos casos, de privados. Entonces, ese es el problema. Cuando ese sector privado no tiene contrapesos. Y cuando se comporta con la... Esta tendencia predatoria realmente egoísta que han tenido siempre. Y eso obviamente ha calado hondo. Es un discurso que hasta cierto punto es legítimo de la izquierda, ¿no? De decir que hay una concentración de riqueza en manos de una derecha mercantilista. Eso tiene parte de cierto. No es la totalidad, pero es parte de cierto. Ahora, Miklos, dentro del contexto de lo que tú estás hablando y dentro del cual me encajo perfectamente, ¿crees tú que cala el pensamiento de López Aliaga, por ejemplo, cuando él viene y dice, voy a acabar con esas tasas de interés de los bancos? En realidad, lo que él está es enfrentándose al sistema financiero peruano que es realmente absurdo si lo tomas en consideración a los sistemas financieros latinoamericanos como referentes próximos o mundiales donde la tasa de interés, pues, dentro de una verdadera competencia no pasan de 2, 3, 4, 5%. Acá tú estás viendo tasas de interés por tarjeta de crédito de 100%, lo que evidentemente es estúpido y aniquila a cualquier persona y la mantiene subyugada en beneficio de unos cuantos que sigue siendo esta gente privilegiada que vive permanentemente de la gente común y corriente. Entonces, se entiende, por lo tanto, cómo el pensamiento de López Aliaga en realidad podemos llamarlo de alguna manera contrarrevolucionario. O sea, sí, mira, el caso, nuevamente, el caso de los bancos. En Perú tienes una estructura oligopólica también a nivel de banca y sector de banca y finanzas. Y no estoy en contra, nuevamente, de que operen los bancos y que tengan rentabilidad. De otra manera no podrían operar. De alguna forma, la tasa de interés que cobras es una estimación del riesgo de no pago. Y es cierto que en el Perú las moras y los no pagos, las tasas de no pagantes son muy altas. Pero... Te demoras en el pago de una tarjeta de crédito un día y te cobras una penalidad de 100 soles. Eso es un crimen. Soy testigo y víctima. No me gusta usar esa palabra, pero soy testigo y víctima de esa situación, especialmente en mi juventud temprana, cuando no tenía un mango y tenía que vivir así pasando plata de un lado para otro y el banco realmente te pasabas un día y ya te estaban reventando el teléfono. Y si no te reventaban el teléfono, te reventaban el celular. Entonces, entiendo hasta cierto punto esa necesidad de cobrar intereses altos por el riesgo que existe de no pago. Pero una cosa es incorporar ese riesgo a la tasa de interés y otra cosa es ya la usura, porque lo que ves ahora es literalmente usura. No se condice ni siquiera con la tasa de inflación, no se condice tampoco con, vamos a decir, el nivel de consumo doméstico, la capacidad que tiene ahora el peruano. Bueno, no ahora, pero antes, hasta hace antes de la pandemia, el peruano tenía dinero en el bolsillo, podía consumir, de hecho lo hacía. Entonces, eso no se vio reflejado en la disminución de las tasas de interés. Y a mí me parece fantástica esta medida de Rafael López Alía que dicen no, pero eres un antiliberal. Pero perfecto, es que yo no interpreto la teoría, yo interpreto la realidad. Y si la realidad no calza en el modelo teórico, me parece fantástico. Entonces habrá que revisar el modelo teórico. Porque es una disyuntiva estúpida, o sea, como que no calcen los cánones del dogma liberal de que no puede intervenir el Estado. No, es que precisamente para eso está el Estado. Y precisamente para el mercado también y la sociedad para poner contrapesos al Estado. O sea, existen diferentes estamentos para ponerse checks and balances o contrapesos institucionales, pueden ser instituciones formales a través del rey, las leyes, normas, etc. O a través de instituciones informales, tradiciones, cultura, valores, etc. La expresión popular, si es que no encuentras respuesta en el arreglo institucional, entonces sales y protestas. ¿Por qué hay tanta protesta? Bueno, porque hay mucho descontento, también eso es cierto. Que también es cierto que la izquierda aproveche políticamente este descontento para llevar a vos a su molino. Esa es otra cosa. Pero no se puede tapar el sol con un dedo y decir, no, todo está fantástico y solamente es discurso de rojos. No es discurso de rojos. La osura está mal, seas rojo, seas azul o seas amarillo. Ese es el punto. Claro, totalmente de acuerdo con lo que tú estás mencionando. Y lógicamente esto de acá cala en la población. Y lógicamente el sentido común y la ley natural hacen que la gente se dé cuenta perfectamente que lo que está diciendo López Aliaga es algo completamente valedero. Y por lo tanto, en consecuencia, tienes que apostar y ver y darte cuenta de que existe una cúpula de poder que permanece en el tiempo y que no va a desaparecer y que va a hacer todo lo posible para evitar de perder sus privilegios. Y que ya desde el punto de vista católico, que es el enfoque que yo doy, como tú sabes, es pues completamente inmoral. Completamente inmoral. Vayamos a otros puntos, Miclo, porque quiero aprovechar el máximo de tiempo. Quiero aprovechar esta oportunidad para poder hacerte 50.000 preguntas que son realmente bastante importantes. ¿Piensas tú, cómo ves tú la posibilidad de un López Aliaga presidente y un parlamento fragmentado? ¿Eso sería un riesgo, una traba para un feliz gobierno? No, pero por supuesto. Y hay que dejar en claro que no solamente es el riesgo para López Aliaga. Cualquiera que salga va a enfrentar un congreso fragmentado. Ahora, no sé si... O sea, dudo mucho que las encuestadoras estén... No es que dude mucho. No le creo nada a la basura a encuestadoras que tenemos en el Perú. Pero se está creando una narrativa para validar esta hiperfragmentación. O sea, de que hay fragmentación, la hay. Pero una cosa es fragmentación y otra cosa es la hiperfragmentación que yo creo que está siendo impulsada por una narrativa política que se trata de validar a través de las encuestadoras y que la prensa se trata de colgarse de esta historia, ¿no? Entonces, sí, el hecho de que, por ejemplo, si Rafael llega a ser presidente, se va a tener que enfrentar con un congreso fraccionado. Yo creo que aliados naturales, no sé si naturales, pero los aliados que podría encontrar son dentro de todos Fuerza Popular, no con todos los congresistas porque hay varios hay varios troyanos ahí metidos y esos son los puntos que... Exactamente, esos son los puntos que me llevó después de tantos años, ¿no? Porque yo siempre apoyaba al fujimorismo de... Como muchos. Exacto, de ya no, en esta ocasión no. Que ojo, quiero aclarar una cosa porque han dicho que soy oportunista. La vez pasada se ofendieron no sé cuántos. Oye, yo vengo apoyando a Rafael López Aliá públicamente desde enero del año pasado cuando no lo conocía nadie a Rafael. Sí, a mí me consta. A mí me consta. ¿De qué tradición me están hablando? ¿De qué tradición me están hablando? Y no es que me esté poniendo yo al centro del interés, sino que mi caso puede representar el caso de miles de fujimoristas que se sintieron representados en algún momento por Keiko porque al principio por convicción y después porque no había otra alternativa porque esa es la realidad. Y después ya cuando aparece o surge una opción que abiertamente defiende lo que durante años le pedimos a Fuerza Popular que defendiera pasamos. Un punto bien claro, Miclos. Ellos tuvieron la oportunidad, el pueblo le dio 76 congresistas, de los 76 metieron 34 topos, perdieron la oportunidad, no la supieron aprovechar como dice la canción. Es una pena, es una lástima, pero no tenemos por qué nosotros darles una nueva oportunidad porque el Perú no es una timba. Nosotros somos seres humanos y tenemos derecho a vivir bien. Exacto, o sea, se toma esto como una traición. Yo no le debo lealtad a ningún partido político, yo le debo lealtad a mi país y esto es algo que yo siempre he aclarado y yo estoy actuando en consecuencia, yo siempre he defendido los mismos principios y hablo de mí porque en mí se ven también representados otros peruanos que podrían decir si también el caso de Miclos es el mismo caso mío. O sea, éramos pro vida, pro familia, totalmente anti ideología de género, queríamos que funcionara el Estado bien, que nos gustaría que el mercado tenga, o sea, que haya una primacía del mercado sobre la intervención estatal, disminuir la burocracia, queríamos todo eso, pero en ciertos puntos sí dio el discurso, sobre todo en la parte económica, pero en la parte social, cultural, que ahora, a diferencia de otras elecciones y por eso es que Rafael tiene gran apoyo, ahora sí es un centro, son temas centrales, neurálgicos en la agenda, que ya no todo es economía, que ahora sí al padre de familia le importa que su hijo no sea adoctrinado en el colegio, ¿no? Es impresionante lo que ha sucedido, ¿no? Exactamente, o sea, estos eran temas que antes la prensa y las encuestadoras corruptas trataban de marginalizar, o si no inventaban, ¿no? El apoyo al aborto está aumentando gradualmente y tú, no había ese correlato en la calle, tú hablabas con todo, y decías, esto no es cierto, ¿no? Incluso se hicieron algunas encuestas con encuestadoras extranjeras, me consta, porque yo vi dos estudios de esos, donde el rechazo al aborto era de casi 90%, y estos delincuentes ponían como que había casi 40% a favor del aborto, es una cosa, o sea, el nivel de manipulación de cifras es brutal, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora también con esta? Sobre esos puntos, es importante mencionar la encuesta que ha hecho CTI hace dos, tres días que acabo de ver sobre el aborto, 76% en contra. Obvio. Sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, 80% en contra, o sea, es impresionante. Eso es así, a ver, y nuevamente, una posición personal, yo no es que, te dicen, o sea, como que uno se estuviera justificando, yo no me estoy justificando ninguna decisión, simplemente voy a decir que no estoy a favor del mal llamado matrimonio homosexual, estoy a favor de que existan un arreglo institucional para que puedan compartir su bien. Totalmente de acuerdo, derechos legales, se acabó. Efectivamente, igualdante de la ley, punto. Así es, así es. Ya no necesitan más, porque si no se creen, se generan categorías de privilegiados. Totalmente de acuerdo. Miclo, regresemos al tema del Congreso. A mí sí me preocupa ver un poco más allá y ver qué posibilidad va a tener López de Aliaga o quien salga finalmente frente a un Congreso fragmentado, porque no queremos vivir estos cinco años desgraciados para este país que para remate hemos tenido este problema de la pandemia que ha terminado por destruir la economía. Actualmente ya no hay trabajo, hay gente que la mendicidad en las calles es real, es apavorante, los robos de celulares, o sea, aquí lamentablemente arrastran a tu hermana, a tu hija, a tu mamá por un celular y no pasa absolutamente nada, un sistema judicial completamente inoperante. ¿Qué crees tú que va a pasar con esta posibilidad casi tangible de un Congreso fragmentado? Bueno, lo primero que vamos a enfrentar, si es un presidente que no le gusta al poder detrás del poder, es decir, al circuito venejero y al poder mediático, van a hacer lo mismo que hicieron con Merit, o sea, desde el día uno es estabilizar y vamos a ver las marchitas y todo el, ¿no?, activar el sistema, la red internacional de desprestigio que son los otros medios de prensa extranjeros que están totalmente coludidos con las personalidades que salen a cuestionar y los artistas, ya conocemos este mecanismo hasta el cansancio. Y la generación del Bicentenario que no existe y todas esas creaciones que te hacen, que hacen pensar como si tuviese vida algo que en realidad te has creado en estos centros de pensamiento, ¿no? Es un espejismo, Alberto, o sea, siempre digo toda esta idea de que, no sé, que el Perú, estaba a favor de Vizcarra, mentira, la inmensa mayoría detestaba y detesta a Vizcarra, que, uy, que todos están apoyando a Sagasti, que el lector de poemas, la mayoría lo repudia, es tal el repudio que incluso estas encuestadoras ya tienen que ponerlo en 30 y 35% de aprobación, pero yo te puedo, te puedo garantizar, pondría mis manos al fuego que este sujeto tiene entre 10 y 15% de aprobación si es que estamos teniendo suerte. No, no, en serio, la gente está harta de las cuarentenas, de la incertidumbre, de la inseguridad, de la inmigración descontrolada, ¿no? Está harta de que se estén gastando los presupuestos nacionales en marchitas de género y que se esté legislando sobre menstruación en vez de estar legislando sobre promoción del empleo. Hay un aparato estatal que cobra todos los meses sin hacer absolutamente nada, sueldo de 10.000 soles y la gente en la calle no llega a los 1.000 soles, esto es realmente impresionante. Claro, pero por ejemplo hay una fiesta, un jolgorio. Totalmente, pero hay por ejemplo un tema muy importante, solamente se focaliza la situación de los burócratas públicos que hay una manga de parásitos ahí, pero lo que se tendría que hacer también y que de alguna manera Renovación Popular lo ha hecho a través de Rafael y de los candidatos al Congreso es también poner en vitrina al sector privado y sobre todo a la prensa y empezar a sacarle los sueldos, ¿cuánto cobran? ¿Qué sueldos cobran por ejemplo los periodistas que son súper imparciales y objetivos? Y que la gente empiece a sacar sus cálculos. ¿Por qué las defensas cerradas? ¿Por qué estas entrevistas echadas para unos y totalmente agresivas que no buscan ningún diálogo sino que abiertamente buscan desacreditar presentar... Mónica Delta, ¿no? Es el caso típico. Entrevista Vizcarra lamentable. Juliana Oxenford, Estás hablando de Nabel Huertas, Estás hablando con pena, lo digo y con enorme decepción, Rosana Cueva, o sea... ¿Y otros tantos? Jaime Chincha, mano, no sé... él toda la vida, ¿no? Jaime Chincha, Renatito Cisneros, que es un bueno para nada, que han hecho famoso de la nada, es un invento, ¿no? El otro turulo que es el Raúl Tola, ¿no? Que existe gracias a la... ¿no? Vive debajo del sobaco de Mario Vargas. O sea, esta gente que no ha servido nunca para nada, sin ningún talento en particular, pero mira, solamente... Y esto es un hecho. Ponte a pensar solamente el caso de Raúl Tola o de Marcos y Fuentes. Les han dado... Han tenido acceso a Círculo de Poder, Contacto, les han dado becas, les han regalado programas de televisión, los han presentado en cuanto coctelito ha habido para que hagan relaciones públicas, les han puesto editor... Les han puesto todo. Y miren dónde están. Que hierba mala no crece, hermano, no hay talento, no existes. Esa es la realidad. Entonces, ahora lo ves a uno literalmente viviendo debajo del sobaco de Mario Vargas, ¿no? Como director de la Fundación Vargas y el otro payaso lo ves ahí haciendo un programita que se llama La Encerrona, ¿no? Que... O sea, ese es el... Cuando no tienes talento, ese es tu destino. Micros, regresemos al tema del Congreso. ¿Cómo... ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder, como te dije, es fragmentación inmediata, polarización, el poder detrás del poder que es este círculo enejero, este poder mediático va a activar el mecanismo de descarte campañas y portadas pésimas, artículos y reportajes totalmente, no sé, tergiversados, marchas espontáneas, ¿no? Para ejercer presión. O sea, vas a tener todo este tipo, vas a contactarte con el circuito enejero internacional para empezar a amenazar a los mandos policiales o el ejército que no se les pase la mano porque no tienen que reprimir la protesta legítima, ¿no? Entonces, con amenazas de juicio, lo mismo para el presidente. Entonces, ya, estamos de acuerdo. Entonces, ¿se nos viene un capítulo negro? No, porque ahí lo que pasa es depende qué tipo de presidente tienes. Si tienes un presidente, si tienes un pobre diablo como, vamos a decir, un Guzmán, no va a pasar nada. O Hernando de Sotro que es dominado por la mujer. Claro. Como ella misma, disculpame, como ella misma se ha autodenominado la hembrita, ¿no? La hembrita, o sea, quien va a estar atrás del poder en realidad. El caso, vamos a decir, puede ser, no lo sé, yo voy a irme a hechos concretos. Me voy a ir a hechos concretos. Hernando de Soto es un, profesionalmente hablando, me genera respeto, el hombre ha tenido una idea que fue muy importante, que fue la, ¿no? Esta idea de darle valor al capital muerto a través de la titulación, creo que fue una idea. Y tiene ese mérito, o sea, profesionalmente también prestigió al Perú en medida que cuando iba a foros internacionales, cuando todavía no estaban contaminados al nivel que están contaminados y cuando no sabíamos tampoco el nivel de contaminación, de alguna u otra manera fue un embajador profesional del Perú. De esa perspectiva no le voy a quitar mérito. Ok. Pero Hernando de Soto es, Hernando de Soto es un progre en potencia, o sea, Hernando de Soto tiene vínculos con todo el establishment progre. Exacto. No va a cambiar nada. No va a cambiar, es lo que, y lo puse en un tuit, o sea, Hernando de Soto va a ser nuestro Macri, nuestro Duque, nuestro Piñera. No va a cambiar nada. Nada. Va a pasar. Cobrando, exacto, y además es un hombre que, producto de la vida que ha tenido, más académica y también, ¿no?, a través de las asesorías que ha tenido, es un hombre que prefiere no confrontar, no es un hombre hecho para la confrontación política. Correcto. Si no tienes esa capacidad de negociación o si no tienes el carácter para plantarle cara a todos estos corruptos, te comen, vivo, y ese es mi problema con de Soto. de Soto no me parece un mal tipo, pero no me parece que tenga ni el carácter, no me parece tampoco que tenga la voluntad, porque tiene muchos contactos ahí también, entonces no va a ser nada. Pero, ya está, de acuerdo, Miklos, me parece que lo que tú estás mencionando va a ser el común denominador para todos, pero, entonces, ¿cómo se puede resolver este problema entre el Ejecutivo y un Congreso fragmentado sin que exista la amenaza de una vacancia? porque estos problemas de falta de estabilidad política terminan afectando al bolsillo del ciudadano y eso es lo que no queremos. Bueno, ahí lo que vas a tener que tener es un Ejecutivo muy fuerte que le plante cara, o sea, a este legislativo que por una parte del legislativo queda presionada al momento del minuto cero para empezar a abacar, porque esa es la estrategia, ¿no? Entra que no me gusta y vamos a abacar de frente, o sea, que no quede duda de eso, que no quede duda el roso que hicieron con Merino es el ejemplo claro, patente, ¿no? Y sentaron un presidente nefasto, o sea, ahora es el lumpen el que te pone y saca presidentes, o sea, el lumpen como excusa, porque ni siquiera los sujetos que salieron a marchar en realidad tienen un poder minúsculo, porque si salen a marchar contra el presidente que los corruptos han puesto, ahí sí hay represión, te lo aseguro. Sí, no me cabe duda, y van a pedir inmediatamente la renuncia. Y ahí lo que tiene que haber, entonces lo que haces es, como estrategia política, y esto lo tengo, yo sé que Rafael López Aleaga lo tiene clarísimo, no hablas con el payaso, sino hablas con el dueño del circo de frente, y de frente le apuntas, ¿no? Le apuntas la pistola a los corruptos detrás del poder. A esos hay que agarrarlos. Y eso sí puedes hacer muchas cosas desde el Ejecutivo, ¿no? Muchas cosas desde el Ejecutivo. Pero tienes que tener un sistema judicial que esté compenetrado con lo que tú estás diciendo, porque debemos entender dentro de una recta separación de poderes, el poder coercitivo del Ejecutivo termina finalmente reposando dentro del poder judicial. Totalmente, pero ahí hay un fenómeno que no se ha tomado en consideración. Así como hay infiltración en el poder judicial de toda esta progresía corrupta, también hay un montón de jueces, de buenos jueces, ¿no? De fiscales, vocales, etcétera, que están silenciados y que no hablan por temor. Ok, ok, ok. Yo te puedo asegurar que entra un presidente con la voluntad política para atacar eso y varios van a empezar a hablar. Y ahí la cosa cambia. Y ahí la cosa cambia. ¿No? Además, será un medio pequeñito, pero tienes canal 7. O tienes, o sea, tiene que ser una, y ojo, esto que también quede claro, ahora las redes sociales, a diferencia del 2011, donde eran marginales, y el 2016, donde eran un poco más fuertes, pero no te decidía de nada, en estas elecciones las redes sociales, tienen incluso más peso que los medios de prensa. Se genera mucha más interacción ahora en YouTube, en plataformas virtuales que en los propios canales de televisión. Eso es un hecho. Es verdad, es una forma de independencia, libertad, para poder manifestar pensamientos correctos, buenos, ¿no? Claro, incluso con la censura de estas gigantes que están también asociadas. que el hecho de que la República sea el fact-checker de Facebook y ya te dice de qué línea están estas líneas, estas empresas operando. Pero ni aún así logran, debido al volumen, debido a la indignación y a la rabia contenida por todos estos años de prepotencia y de abuso, vistiéndose estos criminales como demócratas. O sea, ya la gente sabe de quién se trata. O sea, te lo voy a poner así. Pongamos, un sujeto, no voy a dar nombres para evitar problemas, pero un sujeto que era el mandamás de una encuestadora. Antes salí a la calle en los restaurantes y todo el mundo miraba, uy, mira, ahí está el jefe de esta encuestadora que es súper prestigiosa, si no es un gran profesional. Ahora el tipo se siente en un restaurante y estoy seguro que recibe el repudio abierto o silencioso de mucha gente porque ya saben de qué pata cogean estas personas. Esa es una victoria muy, muy grande que hemos tenido. Sí, no cabe duda, es una delicia. Es una delicia. Repudiada. Entonces disfruten su dinero, disfruten su poder, pero sepan que son repudiados y la gente se los está haciendo saber. La gente se los está haciendo saber. Totalmente de acuerdo porque tienen los medios para poder descubrirlos ante todos y mostrar pues el doble rasero, la doble moral con que se van navegando. Ponte esas fotografías corporativas, con eso sí porque somos parte de la empresa más prestigiosa. No, ya sabes, ya tenemos una radiografía tuya, apestas a basura. Eso es lo que eres. Totalmente de acuerdo. Mira, lo que se viene en realidad es algo duro para quien sea. Esto perfila de todas maneras el carácter de quien tiene que venir a gobernar. No cabe duda, ¿no? No, totalmente y por eso pienso que una circunstancia tan difícil necesitas una persona que tome decisiones y que no le tiembla la mano para tomar decisiones y que no tenga miedo de enfrentar a la tremenda maquinaria de corrupción que se ha instalado en el país. Es una costra, Miklos, que está por todos lados, en la academia, en la prensa, en los medios de producción, en las ONGs, en las instituciones deportivas, hasta en la iglesia. Bueno, has visto todo el comunicado, Miklos, el día de hoy el CEAS, que es el centro episcopal para la ayuda social, ha sacado un comunicado realmente vergonzoso porque establecen y dicen que no hay un voto católico, que la iglesia católica no apoya a nadie, que la iglesia católica solamente recomienda o da valores morales de manera general y abstracta. Esto es un reproche a los comunicados que ha hecho el arzobispado de Moyobamba y de Arequipa, completamente claros, orientando a los católicos cómo debemos votar. Es realmente triste, lamentable, que este grado, ya desde el punto de vista católico, de apostasía por parte de los pastores, ya es realmente manifiesto. Y lo único que falta que digan con honestidad moral, no voten por López Aliaga, es lo único que les falta, ¿no? Es realmente triste, o sea, por todos lados vamos a ver que hay traición, hay inconsecuencia con lo que dicen ser. En ese sentido, yo te comento y discúlpame que te quite dos minutos o un minuto, Arana, es mucho más valedero porque él se da cuenta de que no tiene sentido seguir dentro de la iglesia y se retira, ¿no? Se retira porque asume lo que en conciencia considera que es completamente válido y que es diferente a lo que dice la iglesia católica, ¿no? En cambio, estos que se llaman pastores que finalmente siguen metidos dentro de la iglesia y hacen parte de esta costra, de esta costra que tú, de este oligopolio que, si bien que no hacen, no tienen el disfrute del dinero que lo tienen los otros, sí viven contentos de recibir sus migajas, realmente increíble. Lo que pasa es que, Alberto, lo que pasa es que hay una confusión, la gente cree que solamente la corrupción y los beneficios de la corrupción se expresan en dinero, pero si es que te invitan a mil coctelitos, si te pagan pasajes de avión o si te invitan a charlas, si te presentan como un genio, o sea, no necesitas solamente que te pasen dinero, con que te inviten a comer todo lo mismo. Aparecer en una foto en la revista Cosas. Exacto, te recojan en los carros más cómodos, o sea, no necesitas literalmente tener tanto dinero, al final la buena vida te la vas a dar igual. El concepto es, el fondo es que obtienen una buena vida, una vida que en otras circunstancias jamás hubiesen conseguido. Miklos, terminando ya, te estoy robando bastante tiempo, de lo cual yo estoy completamente agradecido por esta oportunidad. Con los amigos siempre yo todo el tiempo que sea necesario. Gracias. Miklos, hay un hecho que en este momento está llorando la izquierda, sobre todo la caviarada gobernada, manejada por Guzmán, que está totalmente descalabrado, está totalmente caído, es un zombi viviente, políticamente hablando, porque en realidad el electorado le está dando una respuesta a la soberbia con la que siempre se han mostrado. Vamos a tener aparentemente candidatos de derecha este domingo en la segunda vuelta. ¿Crees tú que esta posibilidad de tener candidatos de derecha de alguna manera refleja el fondo verdadero del electorado peruano? A ver, esa es una pregunta bien viene con truco porque, claro, tendríamos a pensar que efectivamente los candidatos de derecha van a pasar y posiblemente si no hubiese interferencia de encuestadoras y de medio de prensa basura, probablemente esa sería la situación. O sea, en el Perú en los últimos años históricamente has tenido más derecha que izquierda si es que tú sumas. Así es. Por ejemplo, vamos a ver, a mí se me hacían inverosímiles las encuestas de este proceso electoral, las primeras, porque cuando tú sumabas, por ejemplo, el porcentaje de Hernando de Soto, de Keiko Fujimori y de Rafael López-Aleaga no te llegan ni a 18, 20%, y tú decías, esto apesta basura, esto no es posible, o sea, acá están manipulando. Y ya recién, en las últimas, vamos a decir, en el último mes empezaron a, como es la palabrita que le gusta, a sincerar, a sincerar las cifras. Y ahí empezaste a ver que cuando sumas esos tres porcentajes ya te da más de 40, 45%. Ya, eso está un poco más potable. Ahí vas a encontrar a estos derechistas confundidos, esos libertrolos, ¿no?, en Victoria Nacional, uno que otro en APP, o sea, son esos que no saben dónde están parados y votan por quién sabe por qué razón. Bueno, ahora lo que tú, para mí es bastante improbable que hayan dos candidatos de derecha. porque una estrategia, y ojo, aquí le doy toda la razón a Enrique Gersi, él tuvo hace poco, lo entrevistó Beto Ortiz, vi la entrevista por YouTube, y él fue muy claro, yo comparto, y es lo que he dicho siempre, que no son las elecciones, las elecciones no se deciden en las urnas y no se deciden en el jurado nacional, y te pueden digitar el número que se les dé la gana, pueden decidir lo que se les dé la gana. ¿Quién lo fiscaliza? ¿Quién fiscaliza efectivamente al jurado nacional de elecciones? Vamos a llegar a un punto, vamos a llegar a un extremo, vamos a poner una situación. Literalmente fabricaron en Excel el resultado. ¿Quién lo fiscaliza? Nadie, nadie. Nadie. Pueden hacer lo que se les dé la gana, y yo estoy seguro que eso fue, de alguna manera, lo que pasó en 2016. Kuczynski no le ganó a Keiko Fujimori. Kuczynski no le ganó a Keiko Fujimori. Es más, me atrevo a decir, Alberto, que Orián Tumala tampoco le ganó a Keiko Fujimori. A ese nivel. Sino que esos son resultados que se cocinaron fuera de las urnas. Estoy casi, o sea, vamos a ponerlo en condicional ya, para que no digan que uno pueda afirmar. Según mi opinión, podría haber sido de esa manera. ¿Ok? Vamos a ponerlo de esa manera. Pero lo mismo puede pasar ahora. Entonces, el problema es que pasen dos candidatos de derecha que no pueden generar la polarización, que es indispensable para asegurar sus intereses. Entonces, ¿qué podría pasar? Yo creo que el tapado, el tapado de la progresía en este momento no es ni siquiera lezcano. El tapado es de Soto. Ese es el candidato tapado del zurderío progre y del progresismo liberal, el tapado es de Soto. Tiene todas las características. Es prestigioso, como les gusta a estos payasos, que tenga prestigio, habla bien, no tiene mucho carácter, así que básicamente lo puedes manipular. Ya está en una etapa de su vida donde simplemente sería un galardón en su CV, pero el hombre en el día a día serían otros los que tomarían muchas decisiones por él. se concentraría en la parte económica, entonces tiene este discursito económico amigable con el tema de la derecha, del libre mercado, que no solamente le gusta a los progres liberales del Perú, tipo el comercio, Perú 21, sino que también les encantan los rojos reciclados que ahora son progres porque tragan del capitalismo y se dan la media vida gracias al capitalismo. O sea, ya les quedó gustando el iPhone, les quedó gustando Astrid y Gastón, o sea, esa gente encantada con ese discurso. Entonces, de Soto para mí es el gran tapado. ¿Qué puede pasar? Realmente decir quiénes van a pasar es un acto de, no sé, es ver una bolita de cristal. Quien debería pasar sin ninguna duda de todos, el único que no me cabe la menor duda que tiene el volumen para pasar es Rafael López Aliada. Y que no pase a la segunda vuelta sí es, para mí, es fraude flagrante. Y no porque uno esté diciendo, ay, porque es tu candidato. No, es lo mismo que repetí cuando lo que pasó con Keiko en las dos elecciones anteriores. O sea, no estoy cambiando para nada mi discurso. Robaron las elecciones. Rafael López Aliaga tiene sus mítines. Anda a ver los mítines que ha tenido, los videos que ha subido, masivos. Se fue al norte. Históricamente, el norte del Perú ha sido un bastión fujimorista. Y Keiko sigue teniendo un gran respaldo ahí en el norte. Eso es un hecho. Pero te lo digo honestamente, los videos de Rafael López Aliaga en el norte eran mayores que los de Keiko. A ese nivel. O sea, no se puede mentir. En el sur, en Arequipa, la caravana que hizo, Arequipa, que es una plaza difícil para todo candidato a Lima. En el Cusco. No puedes engañar a la gente, es imposible. Nadie ha convocado más gente. Primero, nadie ha viajado tanto por el país como lo ha hecho Rafael López Aliaga. Ese es uno. Probablemente lo haya hecho Keiko, en segundo lugar, porque Keiko también ha viajado, pero Keiko no ha convocado ese volumen que sí lo ha logrado Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga ha paseado por todo el país y lleva meses haciendo eso. Convoco un montón de gente. Sus interacciones en redes. Esta es una métrica súper importante que las encuestadoras obviamente no quieren enseñar y que me dicen que hay un resultado recontra falso. Ve las interacciones en redes. Rafael, López Aliaga le saca nueve, diez veces de ventaja en número de interacciones en redes sociales a los demás. Te metes a Google Analytics a ver cuáles son los resultados de búsqueda por candidato a nivel de región. Rafael López Aliaga veis el mapa pintado de celeste. Probablemente en unos cinco o seis haya sido de Soto, uno que otro Keiko y uno que otro probablemente en Puno Verónica o Lescano. Lescano. pero el mapa pintadito de azul que todo el porcentaje de búsquedas de Rafael López Aliaga es mucho mayor que los demás. O sea, es mentira que Rafael ahorita esté sexto. Esa es una infamia total. Esa es una encuesta que es una vergüenza. Lo que ha planteado también la República con el Instituto de Estudios Peruanos que también un conflicto de intereses increíble porque el actual ministro de Educación creo que es Cuenca está metido en el IEP. O sea, ya es el descaro completo. Esta gente ya perdió el descaro. O sea, perdió todo de coro. Ya le da lo mismo. Es que se las están jugando ahorita todo por el todo. Todo por el todo. Por eso digo que se necesita un líder que no le tiemble la mano porque estas porquerías tú no negocias con esta gente y ya no puedes negociar con esta gente. Esta gente va a ir de frente al cuello. ¿Por qué tienen éxito? Porque ellos sí entienden que si se les acaba el status quo o sea, si el status quo ya deja de serlo es que se les acaba. Están jugando la vida literalmente. Eso es lo que están haciendo. Ya para terminar ya para terminar porque no quiero quitarte tu tiempo. Esto ha sido una entrevista realmente muy placentera para mí. ¿Crees tú que Keiko tenga el fuelle para hacer lo que tú dices? Mira, a mí me da pena porque aparte de eso obviamente he recibido una serie de ataques de... Sí, sí, lo he visto en las redes. Los entiendo, están dolidos, ¿no? Que no me echen la culpa a mí si por qué recién me prestan atención si yo les estuve avisando esto durante 6, 7 años. O sea, me parece que no es culpa mía, es culpa a ustedes que no me escucharon. Pero Keiko es una mujer joven todavía. Me gusta de Keiko que es una mujer que tiene mucho carisma, es muy querida por la gente. Sí, es verdad. Cierto, y es una mujer carismática, es una mujer que lo ha tenido muy difícil su situación familiar que eso es algo que no se dice, o sea, tener al presidente en la cárcel y vivir una situación así, los pleitos con Kenji, o sea, es una situación familiar muy complicada que obviamente condiciona tus decisiones y tus actitudes personales, muy desconfiada por esta razón y yo también lo entiendo, ¿no? Porque alguien que vive una vida tan tan difícil tiene que asumir esa, lamentablemente la vida la endurece. Pero creo que tiene, descartar a Keiko a los 45 años de edad políticamente me parece absurdo. Creo que tiene todavía un futuro político, creo que tiene que, parte de las costosas lecciones para todos, porque su aprendizaje político nos ha costado a todos los peruanos, parte de su aprendizaje político pasa por entender que en política realmente tienes que tomar decisiones drásticas y no puedes quedar bien ni con Dios ni con el diablo, eso es imposible y creo que ese fue el problema la indefinición inicial, ¿no? De querer complacer a los prores pero la vez tratar de ser no puedes. Claro, claro. Y yo personalmente le deseo lo mejor, siempre, nunca voy a atacar porque me dicen que yo he atacado al fukimorismo, no he atacado al fukimorismo, en ningún momento he atacado o insultado a nadie, a mí me han atacado y me han insultado, pero... No, yo creo que lo que has dicho es la verdad y como dice el refrán, la verdad ofende, ¿no? Entonces, este... Pero yo quiero complementar lo que tú has dicho, vuelvo nuevamente, se les dio una oportunidad en mi opinión, yo creo que Keiko con todo lo que ha pasado ha asumido una serie de compromisos que de una u otra manera la han puesto dentro de un saco de fuerza y creo yo... No, claro, no, efectivamente lo que me estás diciendo, por eso es que estoy votando también por Rafael López Aliada, el proceso judicial, o sea, la persecución, porque no es proceso, la persecución política y judicial que tiene, que no es un proceso judicial, es una persecución abiertamente, condiciona su accionar político, o sea, quien no sea capaz de reconocer eso es un fanático y es un peligro para el país y no debería votar. Totalmente de acuerdo. Está maniatada. Está maniatada y eso es un hecho, entonces, que resuelva políticamente, políticamente, no solamente esperando que confíe en el poder judicial, cuando tú escuchas eso dices, pero por favor, te están aplastando y tú estás validando a quien te aplasta. Denuncia. Porque eso es lo que tienes que hacer, porque eso es lo que está pasando. Entonces, cuando ves esas cosas, dices, bueno, sabes que uno trata de dar pelea, trata de poner el hombro, pero tú estás validando al enemigo. Darle una entrevista a Marcos y Fuentes. O sea, no, no hagas eso, porque entonces dices, yo he aprendido mis errores. No, no estás aprendiendo de tus errores, porque estás validando y legitimando con tu presencia a todos aquellos que hicieron posible que tu situación política y personal esté hoy como está. No puedes. Es impresionante lo que tú dices, Miklo, porque en realidad lo que ella sigue haciendo es terminar de coser o tejer la horca con la cual la van a colgar y con que esta gente no tiene ningún tipo de, como es inmoral y amoral, no tiene ningún tipo de preocupación en matar con la persona que están conversando en ese momento. Y el problema es que la gente que la rodea mucha de esa gente no le dice lo que tendría que decirle si no le dice que es una cultura tan, o sea, es una costumbre tan, una mala costumbre tan de Perú y bueno, en general de dos partes, ¿no? Esta pasada de franela. Cuando te rodeas de franeleros y de gente que está lanzándose a la política para entrar al Congreso para tener un puesto de trabajo, entonces, que ojo, no estoy diciendo que sea exclusivo en el caso de Fuerza Popular, todos los partidos, ¿no? Incluso Renovación Popular no está libre de esa posibilidad de gente que se haya metido también para... En lo absoluto, en lo absoluto, hay topos. Obvio, o sea, decir no, nosotros somos, estamos inmunes, no, es mentira, nadie sabe porque al final nunca se sabe en el Perú. Pero tú no puedes rodearte abiertamente de personas que no representan los valores y los principios de tu partido, que durante años han sido, te han atacado y te han denostado y te han puesto en la posición en la cual estás y repetir el mismo error. Eso ya no es, o sea, eso ya no es, esta reincidencia ya es injustificable. Bueno, Miklos, te agradezco mucho la oportunidad que me has dado a entrevistarte. Te pido, por favor, una nueva oportunidad después de esta, de lo que suceda este próximo domingo. Creo que hemos conversado lo suficiente para que aquellos que nos quieran escuchar tengan un panorama un poco más completo respecto de lo que nos espera. Por otro lado, espero que regreses prontamente a nuestro país en otras condiciones, no solamente como académico, investigador, sino también como un gran valor político, porque es necesario que la renovación no solamente sea en las izquierdas, sino también en las derechas, y sobre todo una persona que tiene una gran formación como la tuya. Espero que no sea yo el único que tenga este interés. Te agradezco mucho, Miklos, no sé si quieres cerrar esta entrevista. Alberto, solamente si me permites un jalón de orejas público a ti, ¿qué te hago? ¿Por qué? Porque sigo siendo tu amigo, hermano, no me trates como este divo, yo soy, llego a Lima para estar contigo y nos vamos a comer unas carnes y vamos a hacer lo mismo de siempre, o sea, eso, y claro, encantado que participo con ustedes siempre porque lo digo públicamente, cuando no era tan conocido, no es que tampoco sea el más famoso del mundo, o sea, me conoce un poquito más y ya, o sea, tampoco es que sea la gran estrella, para nada, ni siquiera estoy empezando, pero cuando no tenía este nivel de exposición que sí tengo ahora, gente como tú está siempre apoyándome, o sea, yo nunca olvido a los amigos que están ahí contigo cuando tú todavía no eras nadie, vamos a ponerlo en un término, no me gusta usar esos términos, pero para que la gente lo entienda, ¿por qué? Porque confiaban desde antes en tu capacidad y en tu forma de ser y eso es lo que yo valoro siempre, yo soy muy leal con los amigos que me han demostrado ese apoyo siempre, con mi situación actual o antes, así que tú has estado en ese grupo, yo sé quiénes son mis amigos. Gracias, gracias. No, hermano, yo llego allá y desde ya públicamente también que lo sepa, la gente amenazo con unos tragazos ahí en tu domicilio, así que bueno. Gracias, Miklos. Bueno, ese ha sido Miklos Lukacs, un buen amigo nuestro desde Inglaterra, ya creo que todo está dicho, simplemente invitar a todos los que nos escuchan a seguir sintonizando laabeja.pe y encomendar a Dios estas próximas elecciones y que todo sea lo mejor para nuestra patria. Gracias Miklos, nos vemos. Gracias. Gracias. ¿Estás harto de la corrupción? Tu voto es necesario para erradicarla de nuestro país. La corrupción es un cáncer que nos mata como sociedad. Muchas personas buscan un puesto político para enriquecerse o para buscar la inmunidad, no para servir al país. Por eso investiga bien a los candidatos para que sepas lo que han hecho en los cargos públicos y privados que han ocupado. ¿Han cometido actos de corrupción u otros delitos? Ojo, también existen acusaciones inventadas y difundidas para hacer guerra sucia a un candidato y sacarlo de carrera. Date cuenta. Confronta la información. Busca diversas fuentes. Nos estamos yendo al hoyo. Rescatemos al Perú. Infórmate. Vota y vota bien. Hola, soy Luciano Reboredo y los espero todos los miércoles a las 8 de la noche en El Vuelo de la Abeja. Un programa para analizar la realidad política nacional e internacional. No lo olviden, todos los miércoles a las 8 de la noche por BHTV. Este 11 de abril elegimos a nuestros representantes al Congreso. Sigue paso a paso el proceso electoral acompañados por nuestra programación especial en BHTV. Este 11 de abril desde el mediodía quédate con tus conductores favoritos y sabrás quién ocupa la silla presidencial. Elecciones presidenciales 2021 por BHTV. ¡Gracias!